Yo no me acuerdo por quién voté, ahorita vamos a ver. Mira, a ver, léeme los nominados hermosés. Los nominados a vocalista del año son Chen, Gajo, Jungho, Gao. Gao. Porque yo también siempre le digo gajo y se enojan. Ah, ok. Gao. Gao. Y un cuando. Me encantó. Ok. Gran pronunciación del coreano. Oh, a mí en serio y mi dad es. Sarañe. ¿Bichoso? ¿Por quién votaron? Este, yo no voté por nadie, hermosa, porque yo no voto. Pero tú por quién votaste. Yo voté por Gajo. ¿Tú votaste por Gao? ¿Te gusta? Sí, porque canta una de mis canciones. ¿Cuál? I can make you. I can make you. I can make you. I can make you cry. I can make you scream. Esa es de Raúl Joto. Never gonna stay. Ah. Esa es de un, es un OST, ¿no? Sí. ¿De qué serie es? De It's a One qué? ¿De qué serie es? De It's a One Class. Es mi K-Brama favorito. Y esa canción, la neta es que te anima a muchas cosas. Es una canción que te hace vivir, te hace. ¿A qué cosas te anima a ti, por ejemplo? A mí me dio ganas, cuando escuché las cosas de esa canción, me dan ganas de vivir, simplemente. Porque usualmente. Porque usualmente me quiero morir, dice mi cobarde. No, no realmente. Sin esa canción, ¿dónde estás ahorita? Sin esa canción, ¿dónde estarías ahorita? Aquí en el Panteón de los Ángeles. En el Panteón de los Ángeles, verdaderamente. Esa canción me hizo estar cuando estoy en este momento. Oh. Qué fuerte. Qué romántico. Me encantó. No, no, me encantó hermosa. No, pero la gente que la ha escuchado sabe que esa canción es un rolón. Es un rolón. It's a One Class fue la primera serie que yo vi en Twitch. Ah, ¿en serio? Sí, fue la primera vez cuando yo empecé a ver series, fue It's a One Class la primera. Bueno, es mi K-Brama favorito. Es muy buena. Fíjate que no me gustó mucho, no me gustó mucho, que era como muy obvia, como cuando se encontraron en el baño. Yo decía, estas cosas no pasan en la vida real. Ya sé. Pero dime qué cosas pasan en la vida real de los K-Dramas. Ay, por ejemplo, ahora que vi, bueno, de K-Dramas no sé, pero estaba viendo mucho VL ahora. Y en la serie de la última que vi, ¿cómo se llama la de los Jotos? Es esta la que te dije ahorita. La del Boston. Only Friends. ¡Ay, Only Friends! Güey, en esta serie, perro, todo es muy real. Sí. En las relaciones de pareja, como todas son muy diferentes una de la otra. De verdad, esa serie me encantó por la realidad que hay en esa serie. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Tú eres muy como Boston, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? Tú eres muy como Boston. ¿Yo? ¡Pobre perra! ¡Pobrecita! ¡Si yo aquí soy miú culera! ¡Ay! 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 ¡Yo soy San, güey! ¡Yo soy San! ¡Pobrecita, hermosa! Tú te ves más como el profesor que llega después, el sugar daddy de... ¿Cuál? ¿Cómo se llama el maestro? El profesor. No, ya se apagó el chiste. ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! Se aguitó este pinche pedo. Se aguitó este pinche pedo. Se aguitó este pinche pedo. No había ningún maestro. No había ningún maestro. No había ningún maestro. No, pero yo sí soy muy Boston, fíjate. La verdad, sí. Por eso me caí gordo, porque lo que te checa, te choca. Sí. Mira, yo era Team Boston porque soy nada que ver como él, ¿sabes? ¡Dijo la popera! ¡Dijo la popera! ¡Pobre perra! No, pero justamente... Si ahorita te saliste aquí a darle al poper, culera. Justamente estábamos hablando de eso de Boston, ¿verdad? Hace rato. De cómo lo odiabas a morir. A mí no me cae bien Boston, la verdad. Pero es muy honesto su personaje. Habemos mucha gente así. ¡Vamos! ¡Habemos! ¡Vamos con la siguiente! ¡Ah, no! Esta es la nominación con la Chen, Gao, Yongo, Jeff, Satur y El Wang. El Wang lo puse yo, porque no estaba. Ah, él canta muy bien, eh. Pero lo vi ahora en... ¿Cómo se llama esta serie que estamos viendo en Kingdom? Ah. Oye unos vocales, ese muchacho. Sí. Impresionante. Jeff Satur, en una presentación que me mandaron de él, preciosos sus vocales. ¿Vieron King Porch o no? No, no. Sí, Nicky Porch, claro. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, cierto. Ah, sí, cierto. Bueno. Yo la vivía con esa canción. Es muy buena. Este, yo intenté hacer un cover pero nunca lo subí. Bueno, y luego, Yongo de 80's. ¡Ay! 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 Increíble, el perro de verdad, con esos agudos. Otra cosa sí que, de hecho, este Uncuan lo reconoció, o sea, dijo que este vato es... La mera verga. Un chingón, sí. Y luego tenemos a Gao, que la verdad ese vato como músico y vocalista, muy pasado de verga. Fíjate que de Gao, como vocalista, me gustaría que experimentara más en su voz mixta, que es como esta mezcla de voz de cabeza con voz de pecho, pero en su voz de pecho y su voz de cabeza es un maestro. Mmm. Le falta un poquito experimentar más en su voz mixta para que yo dijera, pinche vato pasado de verga. Pero aún así, es un increíble vocalista, y como músico, los arreglos musicales que hace de las canciones, no mames, Gao es de los mejores en el juego. Es que tú sabes de eso. De los mejores en el juego. Está bien. Yo solo digo sí. Sí. Sí, yo dije, no, su falsete. Está bien. Su falso. ¡Ah! Y después tenemos a Chen, que Chen es un maestro. Ah, Chen. Chen es un maestro, y eso lo define. Un maestro, güey. Ponte a dar clases, puñetas. No, Chen es un maestro. Pero Gao también me encanta, Yongo me encanta, Jeff Satur me encanta, Wang Wenga, todos me encantan. La verdad, estas nominaciones de vocalista del año, yo me las tomé muy en serio. Ok. Yo dije, no puede estar nominado nadie que no sea un buen cantante. Aplicaste la Demnet, el voto de la gente vale 1%. Y el voto mío vale 99. 99, porque este canal, usted sabe que aquí una le sabe al canto hermosa. Y aquí todos los que están, si usted quiere aprender a cantar, vaya a escucharlos a los 5, porque los 5 son muy buenos. En cuanto a estilo y técnica, va a encontrar mucho que aprender de ellos 5 definitivamente. Sí. Ahora sí que el ganador lo eligió la gente, pero yo a los 5 los adoro. ¿Por quién vas tú? Yo por Gao. ¿Y por quién vas tú? Creo que yo por Chen. Ok. Veamos qué perra gana. Aquí está la tabla, a ver. Las únicas opciones aceptables son Chen y Gao. Fuerza lesbiana, soy bra 4, Ridi. A ver, no veo ni verga. A ver, dice 5 puntos para Wang, 18 para Jeff Satur, 18 para Yongo, 20 para Gao y 46 para Chen. En mi victoria aplastante parte de Chen. Dile en tu cara perra. En tu cara perra. Y soporta. Y lo sabe como... Chenn y los hagas bebé. El dinero es bebé. Y los sabe de chiaba. La votación de FB se la llevo. Si gana el parque no gane el talento. Y se sabe de mujer. Y se sabe de mujer. Team ex Oliendrés. Yo, mis puntos aquí están Me encantó, me encantó Me encantó, me encantó Chen, güey, se la mamó, güey 46 de los, o sea, de los 110 puntos Chen es Chen De los 110 puntos se dio 46 el perro, güey Pero es que Chen es un puto maestro, güey O sea, ya ¡Sácatela, Chen! Es que aquí, la gente no sabe que aquí en Monterrey decimos ¡Sácatela de respeto! O tú no dices eso Yo nunca he dicho eso, pero bueno Mira, por respeto a ti Ya que estoy en tu stream Sí, así decimos aquí Me encantó Confirmo Confirmo ¿Y tú también vas a confirmar? Eh, sí, lo que acabo de decir hace rato A ver, Di, sácatela Chen Dilo, dilo Dame Zoom, dame el close-up, por favor Dame el close-up, por ti ¡Sácatela, Chen! Ponte en el centro, ponte en el centro ¡Sácatela, Chen! ¡No, no, 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 no! ¡Sácatela, rumba a la verga, güey! ¡Sácatela, Chen! No me digas que eres un hetero de masculinidad frágil ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con eso? ¡Sácatela, Chen! ¿Tú tira a que le das dos cheves y se pone bien agresiva la perra? ¡Hermosa, eres de esas! ¡No me digas que no lo! ¡Uy, mana, tranquila, hermosa, tranquila! Bueno, mejor di, sácatela, Chen Sácatela ¡Sácatela, Chen! Pero dilo así como que si quisieras que se la sacara ¡Sácatela, Chen! ¡Pero que sí! ¡Ah! ¿Pero qué viene siendo sácatela, Chen? ¡Sácatela, sácatela porque te la voy a chupar! ¡Ah, sí, literal es eso! Pues porque lo hiciste muy bien, güey O sea, yo no conocía a la verdad ¡Ah, ya entendí! Es como una muestra de respeto de que voy a ir al chile Sácatela porque te la chupo, ¿sabes? De que te mamaste Sí, sí Sacas Bueno Gente de Monterrey Gente mañosa de Monterrey Vamos con el ganador ¿Quién ganó esta categoría? Pues Chen, hermosas Vamos a ver este video Este video lo escogí yo Porque este video es un dueto que tiene Chen Ok Que yo vi hace como dos años, Joto Pero tengo como un año de no verlo Porque lo volví a ver después Pero ya tengo como un año de no verlo Y este video ahí me marcó Porque aquí Chen canta con su coach vocal Su coach vocal, no sé cómo se llama Por ahí debe de estar el nombre Pero está en coreano Y no se le ocurre por la verga Ay, qué risa con ustedes Tres jajaj Besitos donde ustedes quieran Todos shot, 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 shot ¿Dónde quieres tu beso, hermosa? En el calcete ¿Y tú, hermosa? En la frente Ay, yo lo quiero y repito Bueno, vamos con Chen con su coach vocal Y no sé cómo se llama la canción Pero está bien verga Bye ¿Qué? Era juez de Mois Planner. ¿A poco sí? No lo reconocí. A ver, ponlo otra vez. Espera, antes de que empiece, repasame la botella porque yo ando bien sobria ya. ¿Viste Mois Planner? Hermosanita. No, es que voy a manejar. ¿Qué te vas a quedar aquí? Es que me la va a pasar meando si tomo más. Ya, puse tres almohadas en la cama. O sea, yo sí tengo guantes. No, pero si quieren quedarse después del stream hasta que se les baje, se pueden quedar. No, no, es que yo me la voy a pasar meando si siguen conmigo. No pasa nada, aquí puedes. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Pinche gente mañosa! ¡Es mañosa, perra, verdaderamente! ¡Mañosa, verdaderamente! ¿Quieres este refileo o no? ¿Dónde está tu copa para empezar? Se la dio, aquí está. Ahí está tu copa. ¿Tú quieres refileo? No, es muy bien. Bueno, mira, clávate eso que está ahí. Andale. ¿Me traigo la otra otra vez? Sí, tráete la otra porque. Mira, les voy a poner el video en play. Va, va, va. Voy a hacer pipí y me traigo la otra. Va. Perras, compré tres botellas de dos litros. No, perras, llevamos una, ya están juleando. Ok, vamos a manejar. Pobre perra. Ahí va el video. Ahí viene con el hijo de amor así... jaáááááááááá!!! Me encanta que nunca haya escuchado No, 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 no. No, 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 no. 우리 둘의 이야기는 아무것도 아니었던 그저 흔한 사랑일 뿐 뭔가 잘못한 것처럼 숨기고 지워내기만을 사랑했던 나는 없었던 것처럼 Oh, 난 괜찮다가도 그때 네가 떠올라 그때마다 또다시 널 기별한다 어떻게 사랑할까 또다시 누굴 만나 아무 일 없던 것처럼 환하게 웃고 살아갈 수 있을까 언젠가 널 만나면 내 얘기를 해줄 거야 많이 안 안 해도 힘들었다고 그때 내가 어떤 사람도 추억도 가져가 아니야 아아아아아아 그만큼 힘들기를 원했던 거야 아아아아아아아아 아아아아아아아아아 어떻게 사랑할까 또다시 누굴 만나 하루 일 없던 것처럼 환하게 믿고 살아갈 수 있을까 사랑할 수 있을까 우아해 어느 봄날 괜히 더 따뜻한가 견란한 안 올해 그 모든 순간 이젠 안녕 ¡Bravo! La verdad es que lo escucho cantar y ahora entiendo cada vez que lo hacía así de que... ¿Qué? El Voice Planner, cuando era un cursante cantaba pues no tan bien. Oye, güey, pero yo no me acuerdo de él, ¿quién era él de Voice Planner? ¿Él era el juez? Y se quitaba el audífono. ¿De verdad? El coach y toda la cosa. No me acordé de su cara, lo vi. Es que se me sentaba... Vole y casi llegó al cohete junto con ustedes. Verdaderamente de la altura de las notas. No me acuerdo de él. Y me acuerdo de los jueces, pero como que a lo mejor estaba muy... Y ahorita está más viejo, ¿no? O sea, pues se ve igual. ¿Lo sé igual? Sí, se ve igual. A ver, regrésame la toma, Jota. Regrésame esa toma, por favor. Porque yo no veo a este juez ahí. Güey, a mí se me hace que tienes un colon o algo así, ¿verdad que sí? Es que yo no hago streams, es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Pongo ahí un avatar mío. Yo no veo nada de eso. A ver, ponme así un close-up del juez ese. El Bran Clones. Es el que usa lentes. ¿Sí? Usa lentes en Voice Planet. Creo que sí. No, no, no. No es el que usa lentes. Mira. Así se ve ya en Voice Planet. ¿De igualito? El de lentes era este. Me acuerdo del... ¿El qué? Ahí se ve raro. Ahí se ve raro. ¿Lo viste este año, Bran? Lo acabo de ver hace dos meses, Jota. ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Ese es él? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ay, no me acuerdo de él. Ya lo vi aquí. Pero no me acuerdo de él. Bueno, pues sí. Ay, ya me acordé en esa foto. En esa foto sí me parece conocido. Pero igual, o sea, no es como que le diga yo. Ay, sí, el que dijo esto. La verdad, no me acuerdo. Se me parece que eres un clon. Eres un clon, ¿verdad? Sí, a ver. No, es que la verdad es que la mayoría de mis streams los hago en drogas. Por eso. ¿Cómo borracha? Lo borrache. Por eso no me acuerdo de nada, de nada. De hecho, ahorita ya no sé. Mañana yo no sé quién ganó. Yo mañana voy a tener que ver lo mejor del año porque no me voy a acordar quién ganó. Verdad, verdaderamente. O sea, ya ni yo que sí me olvido siempre cosas más. Pero eso es por tu oído. Vamos a ver qué tiene que ver. Chen vocalista de la nación, no importa del fandom que seas, todos sabemos que Chen es el mejor vocalista del K-Pop. ¿A poco sí, perra? Grandes aseveraciones. Grandes aseveraciones. Es increíble, Chen. Es increíble. No, cuando Jisoo existe. ¿Quién es Jisoo? De Blackpink. Jisoo, ¿quién es? Se de Blackpink, ¿verdad? Pero era broma nada más. ¿Qué estás diciendo? Tampoco es mentir por convivir. Porque canta muy feo Jisoo. No, no, no. Güey, es mi bias. Y canta chido. Pero obviamente no es, o sea, no se compara con Chen. Pero Jisoo, ¿qué viene siendo en...? Visual. Una mujer. Jisoo, ¿qué viene siendo? Una mujer. Ay, no. Sácate la brand. Muy buena colaboración esta noche. Verdaderamente hermosa, verdaderamente.